Pedro Franque demostró deslealtad con Pedro Castillo, porque ha hicido no sumir la cartera de economía porque nombraron a Bellido. Bellido es cuestionado por sus declaraciones. Se le acusa de haber reivindicado a Edith Lagos y sus declaraciones donde demuestra que no es una persona inclusiva. Pero Pedro Castillo tampoco es una persona inclusiva, o acaso dio un discurso inclusivo. No se le cuestionaba precisamente a Perú Libre, porque a diferencia de la izquierda de Verónica Mendoza, que era más inclusiva, se decía que Perú Libre era muy conservador. Aún así, Pedro Franque estaba dispuesto a trabajar con Castillo. Se supone que era porque no lo reducía a solamente ser una persona que no defendía la inclusión de todos, sino que decía que Castillo quería la asamblea constituyente, cambiar el modelo. Y como supuestamente la gente de Verónica quiere lo mismo, entonces él rescataba eso de Castillo. Entonces, con Bellido pasa lo mismo, ¿no? Lo va a reducir solamente a esas declaraciones que demuestran que no es una persona inclusiva. Pero no rescata que Bellido también quiere cambiar la asamblea constituyente. ¿Por qué esa diferencia entre Castillo y Bellido, si para mí Castillo y Bellido, en pocas palabras, son lo mismo? Ah, ¿por qué? A Bellido lo atacan por ser del partido de Cerrón. Cualquiera que ve en ese partido va a ser atacado despidadamente por la prensa. No importa si da declaraciones donde muestra su rechazo a la inclusión o si reivindica a alguien como Edilagos, igual va a ser atacado. Porque la prensa quiso satanizar tanto a Castillo y a Cerrón. No pudo con Castillo, pero así lo pudo hacer con Cerrón. Entonces, en el fondo, Pedro Franque, lo que siento es que es un oportunista, ¿no? Es decir, ya le gustó que lo traten bien en los medios de comunicación, ya le gustó que lo traten como un economista serio, que lo traten como acarranza. Entonces, claro, si acepta ser ministro de Economía de un gobierno cuyo gabinete está presidido por Bellido, claro, pierde ese encanto que generaba ahora, ¿no?, en los medios de comunicación. Se dan cuenta, en el fondo, la actitud de Pedro Franque es oportunista porque se parece un consecuente. Si no le gustan las declaraciones de Bellido, ¿no?, que demuestra que es una persona inclusiva, no hubiese estado al lado de Castillo. Si Castillo tampoco defendía la exclusión de todos, no solamente era Cerrón, Perú Libre. El propio Castillo tiene videos donde muestra un rechazo a la educación con enfoque género. No es muy diferente a Bellido. Y con respecto al tema de ir lagos a Castillo, no solamente la derecha, sino el propio César Gil, de la que no es de derecha, lo acusaba de estar cercano a facciones del SUTEP que eran muy cercanas al Moadef, ¿no? Es decir, a pesar de esos ataques, ¿no?, de parte de, no solamente de la derecha, sino críticos de parte de Hitler, se supone que Pedro Franque, repito, no redujo a Castillo solamente a ese pasado, ¿no?, sindical cercano a gente vinculada al Moadef o cercana al Moadef. Se supone que él creía que, aparte de eso, y que Pedro Franque es una persona, ¿no?, que sí defiende la inclusión, pero Castillo, ¿no?, se supone que veía las cosas en común, ¿no?, la asamblea constituyendo el cambio de modelo. No lo ha reconvenido, repito, porque se deja presionar por la derecha, es la realidad. Repito, ya le gustó que lo traten bien los medios de comunicación, actúa de forma oportunista, porque hubiese sido consecuente, nunca hubiese aceptado estar con Pedro Castillo, hubiese sido, hubiese seguido lo que decía en la primera vuelta, ¿no? No se acuerda cómo en la primera vuelta atacaba Castillo precisamente porque decía que no defendía la inclusión, o fue un oportunista que simplemente quería llegar al poder, o en el mejor de los casos, no redujo Castillo solamente a esa política conservadora y quiso priorizar las cosas en común. Bueno, con Bellido, Pedro Franque tiene cosas en común, ¿no? Si ambos dicen que quieren cambiar la construcción y el modelo económico, entre comillas es lo que dicen, ¿no?, porque no les creo nada realmente, ¿no?, de que quieran cambiar realmente el modelo económico, ¿no? Entonces, ahí está, esa inconsecuencia de Franque es fruto del oportunismo, y que prácticamente se acobardó, se acobardó ante los medios de comunicación.